muy buenas chicos soy Javator y bueno hoy después de un tiempo os traigo un vídeo esta vez de mi mochila edc la mochila que llevo en mi día a día en entorno urbano y bien como muchos ya habréis visto pues es una mochila relativamente conocida en el mundo del edc preparacionismo etc de acuerdo es una mochila de la marca helicon tex no sé si se va bien en la cámara y es el modelo ricun mk2 una mochila no excesivamente grande y bueno pues con algún pequeño problema que le encontrado yo y si me acuerdo pues al final del vídeo os lo diré de acuerdo por falta de espacio pues le he tenido que meter dos bolsas dos pouches de transmanian tiger este ya ya lo analicé ya os enseño lo que tenía os saldrá por aquí una pestaña de acuerdo para que podáis ver lo que llevo dentro y este otro lo compré cuando me compré la mochila la mochila esta tendrá unos 23 meses de acuerdo y os voy a pasar a enseñar ya lo que llevo aquí adentro luego os enseñaré la parte que va en la espalda y pasaremos a ver todo lo que llevo dentro espero que se esté viendo bien porque el trípode está bastante alto y bien pues aquí tengo una lederman una multi herramienta si mal no recuerdo es el modelo más grande que tiene el lederman de acuerdo pues con muchas opciones tampoco me voy a parar a decirlas todas pues llevo aquí las sierras y en la funda pues llevo una linterna no excesivamente de buena calidad pero bueno alumbra alumbra bastante me costó un euro euro y medio en el express cuando no había cuando no había iva y bueno pues encaja perfectamente en este elástico que tiene la funda de lederman también llevo la llave de la ciudad una llave multipropósito que nos permite abrir distintos cuadros de control armarios de bueno pues del trabajo eléctricos ascensores etc esta en concreto es de la marca acnipex luego hay imitaciones en el express pero ya os digo yo que no son de la misma de la calidad funcionan igual pero algunas veces pues he visto yo algún compañero pues con una llave copia rota no y bien pues no tiene más viene con una punta intercambiable le podemos añadir le podemos añadir más y en esta funda que en principio no estaba ideado para ella pues como veis encaja perfectamente también tiene aquí para pasar por el cinturón y en este bolsillo pues llevo algo de calderilla es lo único que llevo en esta bolsa de transmania en tiger de acuerdo en este en este pouch no voy a guardar por aquí y ahora os enseño la parte que toca la espalda lo que llevo bueno mejor dicho en el lateral bueno en este lateral cogido en el sistema mole pues llevo un silbato doble muy muy potente y en el otro lado pues una linterna de la marca lumintop modelo tool a 2.0 una linterna que ellos enseñan en otros vídeos que funciona con pilas doble a y en esta ocasión pues yo siempre la llevo equipada con el tapón magnético de acuerdo en lugar de llevar el botón de encendido pues como se enciende también por un cuarto de vuelta pues lo puedo enganchar en cualquier en cualquier superficie metálica lo llevo aquí porque son de fácil acceso y están relativamente escondidas de la vista no se ve pero es más difícil que me lo roben cuando voy por la calle en esta posición no bueno pues os paso a enseñar lo que llevo en el bolsillo más exterior lo primero que salta es un paquete de pañuelos de kleenex aquí tengo una pequeña bolsa de nylon en la que llevo pues bueno como veis unos auriculares de la marca caseta estos en concreto son los zs n unos auriculares que están bastante bien un sonido muy bueno llevo un reloj casio porque normalmente cuando voy por la calle pues sólo llevar un shock y bueno pues a veces me toca ir a trabajar las zonas un poco más complejas más picantes y pues para que no me para que no llame la atención el casio pues me pongo este reloj el otro lo guardo y bueno pues no es lo mismo que me roben un casio de 10 euros que un caso de 100 200 euros de acuerdo este es el hermano del f91 y este modelo es el w 59 me gusta más es un poco más redondeado y es un reloj que está muy bien calidad precio ya sabéis no también llevo un cargador de pilas multitamaño desde triple hasta 18 650 con carga por micro usb este en concreto pues es de la marca johnny modelo c1 y como veis aquí pues tenemos la carga por micro usb también llevo un rotulador permanente para marcar alguna caja lo que lo que haga falta es indeleble no sé no se borra una batería externa de 15.000 mil amperios pero bueno que la práctica he comprobado que está rondando los 9000 10.000 de acuerdo nunca es normalmente nunca es la capacidad que indican es un baremo muy muy ancho y está en concreto pues bueno se vende como 15.000 pero son 9000 10.000 un puntero láser bueno que nos permite señalizar si voy con un compañero pues le digo pues mira hay que hay que hay que hacer eso que está ahí o cualquier historia un cable de un metro micro usb-c con un adaptador de usb-c hembra a micro usb macho y en este bolsillo pues llevo una memoria usb de acuerdo con distribuciones linux por lo más de recuperación en casi todos los usb es que llevo pues llevo lo mismo de acuerdo documentación personal también y en este factor forma también de llave pues una pequeña navaja de la marca sean remo de acuerdo y además llevo un carga un cargador de carga rápida usb-c usb común de acuerdo y bueno aquí si queréis ver el modelo espero que esté enfocando ahí lo podéis buscar también y bueno eso es lo que llevo en esta bolsa algunas veces pongo unas cosas otras otras pero normalmente llevo llevo esto una baliza de señalización que ya os enseñe en otro vídeo tienes el vato linterna y pues bueno pues la señal de baliza no le he puesto una arandela para poder colocar un mosquetón de estos que llevo de estos que llevo aquí y bueno pues para colgar en la mochila o en cualquier otro sitio los mosquetones barritas energéticas de acuerdo estas tres son del campo que están bastante bien y esta es de una marca de galletas española fontanera y bueno pues con esto podría para podría tirar un día perfectamente sin comer soporta bastante bien el hambre así que bueno pues con esto podría aguantar un día perfectamente bien un hipotético caso de catástrofe pues dos o tres ya sería verse en la situación no en una ciudad es difícil pero bueno en el peor de los casos todo puede pasar y pues en el bolsillo con el cierre de velcro más grande pues llevo elementos de sujeción no tanto para el cinturón como para mochila esta ocasión por uno mosquetón que rota 360 grados un clip para poner las botellas y y llevarlas en el cinturón en cualquier en cualquier lado dos mosquetones para el sistema mole 2 de rings o anillas en forma de de también para el sistema mole esto para el que no no lo haya visto nunca está muy bien esto se pone así y nos permite pues llevar una anilla en forma de de en cualquier sistema mole en el cinturón no a no ser que sea un cinturón muy pequeño pero bueno lo podemos poner también en la tira delantera y bueno pues un poco de todo los mosquetones dobles de plástico por si se precisa alguna sujeción extra o hay que dejar algún compañero o cualquier o cualquier historia lo voy ordenando porque si no luego es un un problema como sea que quede un un fular de estos de cuello de la marca buff aquí en españa comúnmente se conoce como braga esto lo podemos usar pues bueno pues para atarnos el pelo ponerlo en el cuello en la muñeca hay muchas muchas funciones que nos da este este tubo de tela lo llevo aunque ahora es verano y no lo suelo no vamos no me lo he puesto nunca pero en invierno sí que lo suelo llevar a la en el cuello en la garganta no higiene bucal un kit de higiene bucal de crema dentífrica y un cepillo de dientes plegable en esta ocasión es de colgate pero creo que hay de otras marcas un reflectante que nos vale tanto para para muñeca como para tobillo y yo esto alguna vez que lo he utilizado lo he puesto así de acuerdo se ve bastante bien y si no es toquer por carretera o llevar una bicicleta o cualquier cosa pues para que nos vean en caso de no llevar luz o para sumar la visibilidad pues va muy bien pesa muy poco como veis es bastante pequeño unos guentes de acuerdo un chaleco para dar mayor visibilidad son elementos que nos brindan visibilidad extra en caso de encontrarnos en algún en algún lado que queramos ser vistos o que tenemos que volver a casa caminando pues bueno siempre está bien señalizar donde uno está este es muy muy ligero este no es un chaleco típico estos son tiras sólo únicamente y pues bueno pues por suerte todavía no le he tenido que utilizar 15 metros de cuerda paracord de acuerdo y en este bolsillo ya no hay nada más vamos a enseñar el bolsillo interno y bueno aquí una gorra nunca puede faltar esta gorra es de la marca rap dom gorra tipo táctica con un montón de velcros pues para poner parches y bueno mil historias muy cómoda hace ya dos años que la tengo una botella de agua de un litro de la marca nalguín o nalguene de acuerdo con boca estrecha una camiseta técnica de fibra muy 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 fresca esta es de la marca de calón quechua y bien pues tiene una ventilación en la zona axilar es que nos aporta un poco más de frescura el secado es muy muy rápido se seca enseguida y bueno pues ocupa ocupa poco espacio y por si sudo mucho la camiseta o ya huele la pobre después de un largo un día de trabajo pues la suelo la suelo cambiar un kit médico si queréis que os lo enseñe pues bueno me lo dejáis en los comentarios porque es más que nada para no hacer un vídeo excesivamente largo no es nada del otro mundo no llevo ni torniquete ni cosas muy complejas muy 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 sencillo en el bolsillo que es para llevar el portátil o la tablet pues llevo una bolsa de 100 litros que nos permite pues bueno hacer un toldo un poncho de acuerdo protegernos en caso de ir al campo pues para no mancharnos con la hierba o con con el barro una mochila típica de éstas que se lleva pues a la playa o al gimnasio este es un modelo bastante grande no sé dónde compré no sé dónde lo compré pero bueno por si nos quedamos sin espacio tenemos que llevar alguna cosa y no nos cabe en la mochila pues esto es un un plus o un añadido el cinturón de la mochila lo llevo quitado porque no no me ofrece gran funcionalidad de acuerdo tampoco tiene bolsillo a mí me gustan las mochilas que llevan bolsillos lumbares esta como no llueve pues no no lo lleva pues decidí quitárselo pero por si acaso lo llevo en la mochila pesa poco está bien comprimido y bueno pues lo llevo lo llevo allí no ya no tengo nada más por abajo y una funda disculpar que no no está ideada para esta mochila pero encaja perfectamente de hecho no venía con la mochila podrían haber incluido una funda para proteger la de la lluvia pero bueno pues un detalle negativo no para para esta para esta mochila para esta marca pero bueno yo por suerte lo pude pude conseguir uno compatible que tenía por casa y va más genial y ya pues para finalizar el bolsillo interior grande y nos encontramos pues una barrera química para darnos luz un frontal de la marca black diamond de acuerdo tiene luz roja incluso pues para para no molestar cuando entramos a la tienda campaña a la carpa como se llama en argentina y este pues yo para que no se gastan a las pilas en caso de que se den accidentalmente pues le puse un plástico tiro el plástico y las pilas funcionarían de esta forma no consumen nada aunque está bien siempre recargarlas de acuerdo yo cada tres meses suelo recargar todos los elementos eléctricos vale bueno estoy a ponerlo luego un teléfono móvil de emergencia en esta ocasión pues bueno yo llevo llevo este nokia bastante grande también me da acceso a internet no muy rápido sólo en 3g pero bueno y con unos auriculares porque para escuchar la radio de acuerdo este necesita auriculares también la batería va con un con un papel para que no se desgaste y la misma rutina de antes cada tres meses sólo hacer recarga completa de todos los elementos eléctricos vale para que no nos pillen para que no nos pille de imprevisto de acuerdo esta era una bolsa estanca por lo que si llueve pues no calaría el agua y ya las dos últimas cosas una luz de señalización esta es de bicicleta pero alumbra muchísimo encaja perfectamente en el sistema mole alumbra muchísimo es una luz muy muy potente puede llegar a cegar en el modo de parpadeo y bueno pues se nos ve desde muchos desde una distancia muy muy larga de acuerdo está muy bien no sé si se fabrica ese es el modelo trailblazer y es de la marca sigma tiene muchos años conmigo y bueno funciona con dos pilas triple a y aquí pues bueno pues la next tool la flagship una multi herramienta que muchos ya habéis visto de acuerdo no os voy a enseñar todas las funciones tiene tijera alicates abre botellas abre latas es de estornido plano pesa 80 gramos y bueno no estorba nada y bueno pues es lo que lo que suelo llevar de acuerdo esto luego lo pondré mejor y el inconveniente que yo le he encontrado esta mochila son las asas de acuerdo se tiene que llevar muy alta para que no presione para que no haga tijera en el en el cuello es un problema pues no sé si de diseño o qué por cierto aquí no os lo he enseñado creo estaba viendo ahora que estaba sumando también es una luz de la marca cateye de ciclismo y bueno funciona por un contacto de imán magnético y bueno lo que os decía que las asas de la mochila no están muy bien diseñadas están poco acolchadas es el mayor problema que le encuentro esta mochila pero bueno es lo que hay no tampoco es para grandes rutas veis son completamente rectas no tiene no tienen ángulo entonces la tenemos que llevar muy alta para que se separe a la que bajamos un poco pues nos aprieta el hace tijera en el cuello vale la parte esta es bastante molesta si clava en el en el cuello creo que es pues bueno un problema grave de diseño pero bueno yo la suelo llevar bastante alta y no me molesta pero para gente más corpulenta pues tendrá ese problema de acuerdo esta mochila pues la recomiendo para gente un poco más más liviana de todas formas es bastante incómodo en ese aspecto y como veis pues bueno pues las tiras no son nada del otro mundo son muy poco acolchadas pero bueno para entorno urbano está bien de acuerdo no es una maravilla tal vez me miraría otra si me tuviera que comprar una mochila táctica pero bueno por no llevar una mochila que tengo muchísimo más grande que es de transmania en tiger que es una maravilla pero es muy muy voluminosa de acuerdo es casi como llevar un armario a cuestas pero bueno si queréis algún día os la enseñaré y nada chicos eso es todo creo que no me he dejado nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos